Esto es infinito. En este episodio conocerás lo que contó el chico tras despertar de un coma de 20 años, así como otros casos insólitos relacionados con el coma. El británico James Howard Jones es el siguiente en llegar. En abril de 2023, este joven paseaba con sus amigos cuando un malhechor le golpeó en la nuca. Jamás sobrevivió. Fue operado, pero cayó en coma. Fue un coma grave. Los médicos aseguraron a sus familiares que no se recuperaría y se quedaría en estado vegetativo, es decir, un repollo. Los familiares decidieron desconectar a James del suministro y ceder sus órganos para trasplantes a quienes los necesitarían sorprendentemente, pero exactamente en ese momento James empezó a recobrar el sentido. Era como si no quisiera ser descuartizado y vendido tras su muerte. Y sin embargo, no hay nada positivo en esta historia. El estado de James sigue siendo malo a pesar de que volvió en sí. Algo parecido le ocurrió al australiano Kyle Haley en septiembre de 2023. Un mes antes había entrado en coma debido a una enfermedad pulmonar y permaneció en estado durante aproximadamente un mes. Los médicos comunicaron a la esposa de Kyle que debían desconectarle de los sistemas de soporte vital. Sin embargo, literalmente varias horas antes de que se desconectara el suministro, el hombre había recuperado la conciencia. No solo se despertó, sino que incluso empezó a moverse y se sintió en el autocar. ¿Qué fue aquello? ¿Una coincidencia? ¿O la gente en coma puede oír y entender que van a despedirse de ellos, utilizar todos los recursos del organismo y volver en sí? Supongo que ambas versiones son posibles. Incluso varias semanas en coma son mucho. En solo un mes pueden ocurrirle cosas a un organismo humano que influirían en su salud hasta el final de la vida de la persona. Pero, ¿y 29 años en coma? Sorprendentemente, eso también puede ocurrir. Y lo que es aún más curioso, después de un sueño tan largo, la gente se despertó y siguió viviendo. Es exactamente lo que le pasó a Annie y Shapiro. En noviembre de 1963 sufrió un derrame cerebral y se cayó en coma. Los médicos aseguraron a su marido que Annie no se recuperaría y pasaría mucho tiempo en coma y cosas por el estilo. De todos modos, él no iba a rendirse y abandonarla. Les dijo a los médicos que no podía abandonar a su mujer porque había jurado estar con ella en la salud y en la enfermedad. El hombre empezó a cuidar de Annie y lo hizo durante 29 años hasta que su mujer, por fin, despertó en 1992. Estaba cerca de ella cuando de repente volvió en sí. Según recuerda el marido de Annie, la mujer le dijo, «Enciende el televisor, me gustaría ver la serie I Love Lucy». Es difícil imaginar toda la gama de emociones que experimentó el hombre, y también a la propia Annie, que llevaba fuera casi 30 años. Estaba impactada por su viejo cuerpo, así como por las tecnologías que aparecieron mientras dormía. De todos modos, se acostumbró y se adaptó a la nueva vida, después del coma que se convirtió en uno de los más récord. Por cierto, he aquí un dato interesante. El coma más breve de la historia duró… ¿Cuánto tiempo? ¿Un par de horas o días? No, solo duró 6 segundos. En este coma cayó un inglés que fue atropellado por un autobús. Es el caso récord de coma breve registrado oficialmente. Estoy de acuerdo, es un hecho interesante, pero seguimos adelante. Hablando de accidentes de tráfico, debes conocer la historia de Terry Wallace. En 1984, este chico de 19 años iba en coche con su amigo y tuvo un accidente de tráfico. El coche cayó al agua. Su amigo murió, mientras que Terry quedó paralizado en la parte inferior del cuello y entró en coma. Los médicos le dijeron que nunca recuperaría el conocimiento. Sin embargo, sus padres no les creyeron y lo enviaron a un centro de rehabilitación. Le visitaban con regularidad y cuidaban de él, lo que duró casi 20 años. No fue hasta 19 años después cuando Terry recuperó la conciencia y sus primeras palabras impactaron a todos los que le rodeaban. Madre, Pepsi, leche. ¿Qué significaban estas palabras? Nadie lo entendía, pero les sorprendía el mero hecho de que Terry pudiera hablar. Es más, poco a poco empezó a hablar con frases completas. Lo que sorprendió más a todo el mundo fue que Terry se quedó atrapado en el tiempo. A pesar de que ocurrió en 2003, el hombre adulto estaba seguro de vivir en 1984. Consideraba que el presidente de los Estados Unidos seguía siendo Ronald Reagan y no podía soportar el hecho de tener casi 40 años. Terry permaneció paralizado, tenía fallos en la memoria a corto plazo y principalmente se confundía en el tiempo. Sin embargo, con todo lo que le pasó, vivió una vida bastante larga. Murió en 2022 a la edad de 57 años. Por extraño y cínico que suene, el coma puede incluso hacer bien a la gente. Hay pocos casos así, pero existen, lo cual es realmente sorprendente. Por ejemplo, esto es lo que le pasó a un australiano, Ben McMahon. En 2002, el chico sobrevivió a un incidente muy grave y se cayó en coma. Pasó alrededor de una semana en esta condición. Cuando volvió en sí, olvidó el idioma inglés. En lugar de eso, el australiano comenzó a hablar chino con fluidez. Habríamos podido explicar este fenómeno si lo hubiera hablado antes del accidente. De todos modos, no era el caso. Ben lo había aprendido en la escuela durante poco tiempo. Después del coma, lo dominaba también como un hablante nativo. Su chino escrito también estaba en orden. Tras recobrar el sentido, escribió con facilidad a los hieroglíficos chinos que significaban, quiero a mi madre y a mi padre. No dejaré de recuperarme. Sus padres se quedaron de piedra. Les asustaba que su hijo hubiera olvidado su lengua materna. ¿Por qué dije que el coma puede hacer bien a la gente? ¿Qué hay de positivo en esta historia? Casi todo. Un par de días después, Ben volvió en sí, recuperó por completo sus conocimientos de inglés y no olvidó el chino. Lo hablaba perfectamente y después del incidente empezó a hacer uso de él. Trabaja como guía y hace visitas guiadas por Melbourne para los chinos. Además, es un popular presentador de programas chinos y se licenció en la Universidad de China. Es exactamente la manera de dominar la lengua china de la forma más rápida. Curiosamente, no es un caso aislado. Otro le ocurrió al británico Rory Cortis. De nuevo, se trata de un accidente de coche. Rory tuvo un accidente de tráfico muy grave, sufrió múltiples lesiones y sobrevivió milagrosamente. Tras el accidente, el chico entró en coma y permaneció en estado durante seis días. El personal médico luchaba por su vida. Por suerte, consiguieron salvar a Rory. Cuando recobró el sentido, empezó a hablar francés. Además, sin el menor acento, como si hubiera nacido y crecido en Francia. Una vez más, al igual que en el caso del australiano Rory, apenas había aprendido ese idioma. Solo en la escuela primaria. Es más, no le dedicó mucho tiempo. Pero ¿cómo es que lo hablaba como lengua materna? Sin errores, con un amplio vocabulario, etc. Es un verdadero misterio. Si en el caso de Bento 2 se limitaba a un nuevo idioma, Rory empezó a posicionarse como Matthew McConaughey. Con toda seguridad, se consideró actor tras salir del coma. Sin embargo, Rory volvió en sí. A pesar de que tuvo que recuperarse del accidente durante mucho tiempo, el coma no le arruinó y siguió siendo un hombre hecho y derecho. Muchas personas que estuvieron en coma y salieron de él recordaron que había oído y entendido todo lo que ocurría a su alrededor. Imagínate cómo es. Oyes a tus familiares llorar, a los médicos decir que no te recuperarás nunca y quieres responder, pero no puedes. Me parece que incluso varios días en tal estado es un terror. Pero ¿qué son 12 años? Esto es exactamente a lo que sobrevivió Martín Pistorius, de la República Sudafricana. Todo empezó a los 12 años, cuando Martín se le agrietó la garganta. Parecía un resfriado normal que pasaría en un par de días. Sin embargo, todo resultó ser aún más grave. Su estado empeoró al instante. No podía moverse, usar los ojos ni establecer contacto visual. No solo hablaba, sino que producía sonidos inarticulados. No estaba en coma, pero casi. Martín resultó estar encerrado en su propio cuerpo. Oía y entendía todo, pero no podía reaccionar. No pudo hacerlo en absoluto durante varios años. 17 años más tarde, sus ojos empezaron a funcionar. Por fin. Sin embargo, justo cuando cumplió 25 años, volvió en sí y empezó un curso de rehabilitación. Martín aprendió a hablar con el ordenador del habla y contó lo terrible que era estar encerrado en su cuerpo tantos años. A pesar de que el chico siguió paralizado y no recuperó el habla, triunfó en su vida. Martín terminó la formación, se hizo diseñador de páginas web, se casó y escribió su autobiografía. Ghost Boy. Este título es un reflejo ideal del verdadero Martín en sus años mozos. ¿Qué puede ser peor que estar encerrado en tu propio cuerpo durante 12 años? Por ejemplo, estar aislado en él casi un cuarto de siglo. Es aún peor cuando ocurre por error de los médicos. Esto es exactamente lo que cuenta la historia de Rom Coven. Cuando el belga tenía 46 años, sufrió un grave accidente de tráfico. Los médicos le diagnosticaron un estado comatoso y le prescribieron los cuidados adecuados. Todo el mundo pensaba que estaba en coma exteriormente parecía exactamente eso, pero Rom estaba simplemente paralizado. En otras palabras, no estaba en estado de sueño profundo o algo por el estilo. Oí, entendía todo, pero no podía decir nada de eso a los médicos. Pasó 23 años en una condición tan terrible hasta que los médicos entendieron que no podía moverse. No puedo ni imaginar lo ofensivo que es perder tanto tiempo y completamente en vano. El belga recordaba que había llorado, pero en realidad no producía ningún sonido. Así que cuando los médicos comprendieron de lo que había ocurrido, su alegría no tuvo límites. El hombre cobró nuevos bríos. Resultó que su cerebro funcionó con normalidad todo ese tiempo. Aunque Rom seguía paralizado, se acostumbró y se adaptó. Se comunica con la gente gracias a un teclado especial. Volvemos al tema del coma total. Aunque algunas personas, al estar en coma, se dan cuenta de gran parte de lo que ocurre a su alrededor. También las hay como si cayeran en la oscuridad. Esto es lo que le ocurrió a Jan Grebecki, que literalmente se quedó dormido en un mundo y despertó en otro. En 1988 trabajó en la estación del ferrocarril tratando de acoplar dos coches. No tuvo éxito. El polaco resultó herido y estuvo inconsciente durante 19 años. Estuvo en coma profundo, pero consiguió salir de él. A pesar de tanto tiempo, Jan se recuperó con facilidad. Su cerebro funcionaba con normalidad, podía hablar, etc. Por eso compartió sus emociones. En primer lugar, contó que, según sus cálculos, había pasado en coma cuatro años. Todo el resto del tiempo, Joey entendió la mayor parte de lo que ocurría a su alrededor. En segundo lugar, le sorprendieron los cambios. Antes del coma, en las tiendas de su ciudad natal solo había vinagre y té. La carne estaba racionada. Había colas para la gasolina. Pero cuando salió del coma, todo el mundo tenía teléfono móvil y había tantos productos en las tiendas que apenas podía creerlo. Además, cuando Jan estaba en coma, sus cuatro hijos consiguieron encontrar marido y mujer y dar a luz a once nietos. Así que se perdió muchas cosas. De todos modos, Jan se durmió y volvió a la como una persona. Sí, le chocaron los cambios, pero se dio cuenta de quiénes eran sus parientes y demás. De todos modos, no siempre es así. ¿Qué estoy contando? Escúchame. Hace varios años, Katrina O'Neill, de Canadá, que solo tenía 29 años, jugaba al béisbol y sufrió una parada cardíaca. La chica estuvo 22 minutos sin oxígeno. Consiguieron reanimarla, pero después entró en coma. Afortunadamente, no duró mucho. Solo tres semanas. Durante este tiempo no ocurrió nada extraordinario para su salud y si no fuera por un momento. Cuando Katrina volvió en sí, declaró que no tenía 29 años, sino 15. Muy seria. Estaba segura de que era una adolescente y preguntaba dónde estaba su madre. Eso a pesar de que era madre de tres hijos. Cuando vinieron a visitar a Katrina, ella no entendía quiénes eran, por qué la llamaban madre. Le decían que la querían, etc. No recordaba cómo los había parido, criado, casado, etc. 14 años de vida se habrían borrado de su memoria. Poco a poco, Katrina empezó a recuperar la memoria, pero no del todo. No recordaba muchas cosas. Otras personas le contaron mucha información sobre ella. Lo más difícil para ella fue volver a criar niños y aceptarlos como propios. Los científicos consideran que no todo está perdido y que la niña puede recuperar la memoria por completo. Todos los recuerdos siguen en su cerebro. Simplemente no puede extraerlos. Es lo mismo que el proceso de buscar alguna carpeta concreta en un disco duro entre decenas de miles de carpetas de este tipo. Se necesita tiempo. A Sarah Thompson le ocurrió algo parecido. En 2012, cuando tenía 32 años, un coágulo de sangre bloqueó su vaso cerebral y cayó en coma durante 10 años. Hemos entendido que incluso durante varios días de coma, cualquier cosa puede suceder en la cabeza del paciente. En el caso de Sarah, nos enfrentamos de nuevo a la pérdida de memoria. Cuando volvió en sí, no recordaba sus últimos 13 años de vida. Sarah se consideraba un adolescente. Pensaba que seguía viviendo a finales de los 90 y que solo los cantantes y tendencias del siglo pasado seguían de moda. Es más, no reconocía a sus hijos ni a su marido, al que tomaba por un sanitario. Tuvo que volver a conquistar el amor de Sarah, mientras que ella tuvo que aprender de nuevo a ser madre. Sin embargo, la juventud recién adquirida no se desvaneció. Al contrario, el comportamiento de Sarah parecía el de un adolescente. Empezó a teñirse de pelo a los colores salvajes y a caer en la angustia sin motivo. Es increíble que ocurran cosas así. Olvidar daños de vida, perderse las tecnologías de la apariencia, aprender algún idioma. ¿Qué más se puede hacer en coma? ¿Tal vez dar a luz a un niño? ¡Exacto! Así ocurrió no hace mucho. Jackie Miller James, de Estados Unidos, se encontraba en la fase final de su embarazo cuando de repente sufrió un aneurisma cerebral. Jackie se salvó, pero los médicos la dejaron en coma inducido. De todos modos, tenía que dar a luz literalmente en cualquier momento. El personal médico no tuvo más semedio que atender el parto. No era posiblemente prescindir de la cesárea. Por suerte, nació una niña sana. Jackie pasó en coma más de un mes y fue sometida a varias operaciones cerebrales. De todos modos, consiguió recuperarse y reunirse con su familia a pesar de no haber podido dar a luz a su propio hijo. ¿Todavía recuerdas la historia de Annie Shapiro que pasó 29 años en coma? Aquello fue un récord, pero no absoluto. La cuestión es que el récord de una persona que consiguió salir del coma. En general, hubo casos de personas que pasaron más años en coma y, por desgracia, no volvieron en sí. Fue Erguarda Ovara quien más tiempo pasó en esas condiciones. Cuando solo tenía 16 años, se enfermó de neumonía. Todo se desarrolló increíblemente rápido. Se contagió en diciembre y a principios de enero cayó en coma diabético debido a las complicaciones. Antes de eso, Eduarda consiguió pedirle a su madre que nunca la abandonara. Catherine juró que no la abandonaría. Eduarda se durmió y no volvió en sí más de 42 años en coma hasta que murió. Eso fue más tiempo que cualquier otro paciente en la historia de la medicina. Catherine siempre estaba con su hija, la alimentaba a través de la sonda enteral, la cuidaba, la cambiaba de un lado a otro para que no le formaran úlceras por presión, hablaba con Eduarda, ponía la música, etc. El padre de Eduarda tenía tres trabajos para poder pagar las caras facturas del hospital. Se agotó rápidamente en 1972. Cole sufrió un infarto y murió en 1976. Desde entonces, Catherine pagaba crédito al tratamiento de Eduarda. El coma puede ser la peor y más terrible de las condiciones del hombre. Posiblemente nadie elegiría voluntariamente una suerte tan horrible e indefinida. De todos modos, hay muchos valientes que arriesgarían su vida en aras de un experimento científico. Más adelante hablaremos de científicos experimentales arriesgados. Los experimentos de John Stab no deben calificarse en absoluto de fáciles. Este coronel de las fuerzas aéreas estadounidenses hizo historia con sus pruebas sobre el equivalente de la fuerza gravitatoria. El hombre estaba ansioso por demostrar al mundo que los límites que los científicos habían establecido en su época se quedaban cortos y que, de hecho, éramos capaces de más. En los años 50, un grupo de investigadores afirmó que un ser humano no podía soportar más de 18 G. Calcularon este valor teóricamente, pero estaban muy seguros de ello. Se mire como se mire, para inventar aviones o reacción o transportadores espaciales, los científicos necesitaban, de todos modos, datos prácticos. Y fue John Stab que más tarde recibió el título de Rocketman quien les ayudó con ello. El hombre decidió probar que Fuerza G podía soportar el mismo. Para ello, utilizó una herramienta clásica, una plataforma sobre la que estaba montada una silla de probador. El hombre se sentó allí y el mecanismo se aceleró. Así, John resistió una fuerza de 46,2 G. Todo ello, no sin lesiones ni efectos negativos en el cuerpo. Pero John sobrevivió e hizo historia. George Malcolm Stratton fue un psicólogo estadounidense que desde el principio de su trabajo se interesó por el componente visual de la percepción humana. Este tema le caló tan hondo que decidió llevar a cabo su propio e increíble experimento. George planeaba poner el mundo literalmente patas arriba. Para ello, inventó un dispositivo óptico al que llamó gafas invertidas. La cuestión es que el ojo humano proyecte una imagen en la retina al revés. Así es como los impulsos eléctricos le envían al cerebro donde se descifra dándole la vuelta. Con las lentes, las gafas invertidas invertían de nuevo la imagen, de modo que el cerebro percibía el mundo al revés. Con su invento, Stratton decidió probarse y los humanos podían adaptarse a percibir el mundo al revés, al mismo que originalmente entraba en el cerebro. El único matiz que el psicólogo decidió tener en cuenta fue el número de lentillas que llevaba. Pensó que con una sola lente sería suficiente. El científico se limitó a sellar el otro ojo con una venda. El tiempo que Stratton admiró el mundo al revés fue ocho días. Ya en los primeros días, Malcolm se encontró completamente desorientado. Sus acciones eran descoordinadas. Sin embargo, al cabo de un par de días, los movimientos del científico mejoraron. Se orientaba mucho mejor en el espacio. Después de unos días, George se sentía más que normal. Ya no chocaba contra los objetos de su apartamento y sus movimientos eran suaves y conscientes. Había llegado el momento de concluir el experimento. En cuanto Stratton se quitó las gafas invertidas, volvió a sentir la sensación que había tenido en los primeros días desde el inicio de la prueba. El hombre tenía que reencontrarse con el mundo tal y como lo conocemos desde que nacimos. Como resultado de estos experimentos, los científicos no solo obtuvieron nuevos conocimientos sobre la percepción visual, sino también un nuevo dispositivo óptico que todavía se utiliza activamente. Y no solo para experimentos psicológicos, sino también para la formación de especialistas, militares e incluso para el tratamiento del Mario. El hombre cyborg El siguiente científico en cuestión decidió llevarlo a un nivel completamente nuevo y demostrar al mundo que no merece la pena perder el tiempo y poner a prueba las capacidades humanas ordinarias. Es mucho más eficaz, interesante y sobre todo, correcto, poner a prueba las capacidades de un humano cyborg. Kevin Warwick fue la primera persona que se implantó bajo la piel una baliza de silicona que le permitía abrir automáticamente las puertas o encender la luz de su apartamento. Ocurrió en el 98, por cierto. El objetivo principal del experimento era comprobar la susceptibilidad del cuerpo y la facilidad para recibir una señal del chip. En términos de cirugía y cibernética, no había nada especial en esa operación. El chip era autónomo. Kevin no quería detenerse ahí, y cuatro años más tarde le implantaron un diminuto parche de contacto que contenía un centenar de finísimas púas. El hombre planeaba comprender si el sistema nervioso humano podía aprender a percibir estímulos generados por ordenador, así como a interpretarlos y responder a ellos. Si la operación hubiera fracasado, Warwick se habría enfrentado a daños en el sistema nervioso, infecciones o incluso lesiones cerebrales. Pero fue un éxito. Con la nueva tecnología, el médico aprendió a manejar la silla de ruedas eléctrica y la prótesis sin contacto con ellas. Ni siquiera visualmente, el hombre tenía un excelente sentido de su entorno. Incluso con los ojos cerrados, podía entenderlo cerca o lejos que estaba algo de él. La siguiente etapa de su robotización fue la introducción de chips en su cuerpo, lo que le permitió comunicarse telepáticamente con su mujer. Como puedes imaginarte, a ella también le implantaron microchips bajo la piel. Por primera vez en la historia, se estableció una conexión exclusivamente electrónica entre los sistemas nerviosos de dos personas. Nathaniel Klitman fue un reputado neurofisiólogo, el científico que describió por primera vez la fase del sueño REM. Antes de que su trabajo se hiciera famoso y demandado, Klitman carecía absolutamente de financiación y tenía que participar personalmente en sus experimentos. En una ocasión, se arriesgó a aislarse por completo en Mammoth Cave, Kentucky, para estudiar el ciclo vital humano de 28 horas. Solo le acompañaba su ayudante. Juntos, los dos investigadores penetraron hasta una profundidad de unos 40 metros y vivieron allí durante unos 32 días. Al final, resultó que en ese momento Klitman, que ya tenía 43 años, nunca fue capaz de reajustarse, mientras que su ayudante, de 20 años, se adaptó en solo una semana bajo tierra. Este experimento sirvió de base para los trabajos sobre la influencia del entorno en el ritmo circadiano humano, que desembocaron en recomendaciones prácticas para los trabajadores con turnos intensivos. Los científicos no solo experimentaron consigo mismos, con mucha más frecuencia les ayudan otras personas, y tales experimentos no son menos interesantes. Sigue mirando para conocerlos. Experimento de la prisión de Stanford El experimento de la prisión de Stanford fue realizado en 1971 por el famoso psicólogo Philip Zimbardo. El objetivo principal del experimento era determinar hasta qué punto los roles sociales afectaban al Estado y las acciones de la gente corriente. El médico escribió un artículo en el periódico donde contaba la esencia del experimento y anunciaba el reclutamiento de quienes desean participar en el histórico acontecimiento. 70 personas respondieron a su anuncio. De ellas, 24 fueron seleccionadas y divididas al azar entre guardias y prisioneros. Sí, como ya habrán adivinado, la gente representaba los papeles de los que estaban en la cárcel, donde unos estaban entre rejas y otros tenían que vigilarlos. La gente debía pasar dos semanas en una pseudo-cárcel. No eran solo dos semanas de descanso, sino dos semanas en la que se sentía como si estuviera pasando algo de verdad. Los guardias recibían porras y uniformes adecuados y los presos vestían togas como en las cárceles de verdad. Ni siquiera la asignación de habitaciones era aleatoria. Los que estaban entre rejas eran sometidos a la llamada inspección, en la que se les tomaban las huellas dactilares, se les asignaba un número de prisión, etc. La condición principal del experimento era representar el propio papel. No se decía nada más a los participantes. El psicólogo, por supuesto, sospechaba que algo podía ir mal, pero no tan rápido. Ya el primer día, la gente empezó a volverse loca. Los guardias se mostraban agresivos y crueles con los presos, utilizando porras, quitándoles los colchones en los que pensaban dormir, privándoles de comida u obligándoles a hacer flexiones repetidamente mientras se burlaban y decían frases sarcásticas a la gente desarmada. Sin embargo, esto no fue más que el principio. Los prisioneros solo tardaron dos días en organizar un motín. Por extraño que parezca, fue sufocado con calma. Como resultado de este experimento, se observó que la gente coloca una gran cantidad de su papel social. Las tareas de personas superiores o simplemente una vestimenta adecuada pueden inducir a la gente a hacer esto o aquello, más allá de lo razonable. Lo más interesante es que en el experimento nadie obligó a los guardias a comportarse de forma agresiva con sus compañeros. Simplemente se les dieron uniformes apropiados y se les dijo que mantuvieran el orden. Experimento Milgram El experimento Stanley Milgram tuvo lugar en 1963. Su objetivo era determinar el grado de influencia de una determinada actitud que un individuo recibe de un superior. Es decir, en el experimento, el científico quería averiguar hasta dónde podía llegar una persona si cumplía una orden. El científico quería comprobarlo de forma muy sencilla. Invitó a personas al azar, a las que dio el rango de profesor. Frente a cada uno de ellos, había un actor, un empleado de Milgram, que tenía el rango de aprendiz. El actor tenía que memorizar una serie de palabras emparejadas, pero si se equivocaba, el profesor tenía que administrar descargas eléctricas al aprendiz. Al principio del experimento, al sujeto se le leían instrucciones y se le mostraba un dispositivo generador, y el profesor recibía descargas eléctricas una vez, lo que le hacía creer que todo lo que estaba ocurriendo era real. De hecho, nada de eso era real, nadie estaba siendo electrocutado. Los actores solo fingían ser electrocutados. Sin embargo, el profesor estaba firmemente convencido de la realidad de lo que estaba ocurriendo, porque él mismo acababa de experimentar una pequeña descarga eléctrica. Comenzó el experimento. El profesor empezó a preguntar al alumno y a castigarle con una descarga eléctrica por cada error. En total, el sujeto tenía unos 30 interruptores en su arsenal, cada uno de los cuales podía dar descargas de 15 a 450 voltios. Dependía del individuo elegir la potencia de la descarga. Después de cada uso del botón, el Dr. Milgram acompañaba al profesor con las palabras. Por favor, continúe. El experimento requiere que continúe. Uno tiene otra opción, debe continuar. Esto animaba a los profesores a golpear cada vez más fuerte. Además, según los términos del experimento, al profesor solo se le pagaba por aparecer en el laboratorio, no por participar en el experimento en sí. Pero eso no detuvo a la mayoría de los que estaban detrás del panel generador. Según los resultados, cerca del 70% de los sujetos de la prueba castigaron a los alumnos y alcanzaron la marca máxima de 450 voltios. El otro 30% fue más indulgente, pero todos ellos, en cualquier caso, alcanzaron el mínimo de 300 voltios. Milgram es una persona única. También hay personas cuya singularidad no es menos chocante. El salto en coche más largo. El récord de la misma pertenece al corredor estadounidense Tanner Faust, que ya en 2011, saltó 101 metros. Y hasta ahora, nadie ha podido batirlo. Guerlain Chicharit pensó que esto no bastaría y decidió superar ese resultado. Para los que no lo sepan, Guerlain Chicharit es una auténtica estrella de los deportes de invierno extremos y de las carreras. Fue campeón del mundo free drive en varias ocasiones. Las carreras ordinarias acabaron por aburrirla y Guerlain empezó a ser algo más extremo y peligroso. Así que en 2013 hizo el primer backflip de la historia en un coche mini-countryman. ¿Quién sino este hombre podría superar el récord actual? Chicharit quiso dar el salto más largo en 2014. Según sus propios cálculos, el coche tenía que acelerar a 160 kilómetros sobre hora y volar más de 100 metros fuera de la rampa. Chicharit probó su coche a diferentes distancias y todo fue un éxito. Pero entonces, cuando llegó el día X, ocurrió lo que todos tanto temían. Y no, por extraño que parezca Chicharit, llegó a su destino. No había nada malo en ello, excepto que el coche volcó más de una vez. Al parecer, el aventurero nació bajo una estrella, porque salió relativamente ileso con heridas leves. Equilibristas ¿Cuántas historias, películas, dibujos animados y cuentos se asocian a estas personas? Caminar por la cuerda parece tan fácil y al mismo tiempo tan peligroso y difícil. El récord, por cierto, pertenece a un francés llamado Philippe Petit. Este hombre realizó un espectáculo en toda regla, ya por el siglo XX. Se atrevió a caminar sobre un acuerdo entre dos rascacielos de Nueva York. Para ello, encargó una cuerda especial que ese mismo día se tendió entre las tristemente célebres Torres Gemelas. ¿A qué altura debía caminar? Pues hasta 400 metros de altura. Y lo hizo sin ninguna red de seguridad, confiando únicamente en sus habilidades de coordinación y resistencia al esfuerzo. Debo decir de entrada que nadie fue capaz de detenerlo físicamente. Por supuesto, a excepción de Philippe y algunas personas más, nadie sabía de esta maniobra. Uno solo puede adivinar qué emociones estaba experimentando el tipo. Cuando estás arriba, a vista de pájaro, completamente solo, sobre una cuerda y en algún lugar a lo lejos puedes oír los gritos del público apoyándote, es algo inolvidable, algo que puedes recordar fotograma a fotograma con solo un poco de esfuerzo, afirma Philippe. Por supuesto, una historia así era demasiado dulce y deseable para permanecer intacta. En la historia ha habido intentos de batir récords, que desgraciadamente no acabaron bien. Les hablaré de uno de ellos. El hombre que intentó el mismo truco se llamaba Tancred Malet, era compatriota de Philippe, decidió hacerlo a gran altura, entre dos globos. Por desgracia, como ya he dicho, no acabó bien. Pero eso es lo que pasa cuando realizas una acrobacia al más alto nivel de dificultad sin derecho a equivocarte. Récord mundial de velocidad sobre hielo Este récord se estableció hace bastante tiempo, en 1981. Pertenece a Sammy Miller, un hombre que consiguió acelerar hasta 397 kilómetros sobre hora sobre el hielo. Tuvo lugar en la zona del lago George. Y de nuevo, el deseo de batir el récord de otro compatriota le obligó a desplazarse al estado de Wisconsin, en el recientemente helado Beer Lake. Ese hombre era Kurt Anderson. Él y su equipo montaron no un coche, sino un auténtico monstruo que estaba seguro de batir el récord actual. Llamaron al transporte simple, Arctic Arrow. Para completar con éxito la misión, Anderson y su equipo instalaron patines en el transporte, como en un trineo. Sustituyeron las ruedas. El equipo hizo una prueba y todo salió bien. Reunieron a los hombres y empezaron la etapa principal, pero algo no salió según lo previsto. Arctic Arrow se metió en un montón de nieve y el cohete volcó literalmente tras la salida. Milagrosamente, Kurt sobrevivió y salió con solo un susto, lo que no puede decirse de su trineo. Sufrió muchas deformaciones. Solo nos queda esperar a que Kurt y su equipo arreglen el trineo y hagan otros nuevos, corrijan sus errores y vuelvan a intentar batir el récord. Bucear bajo el agua. Lo único que hacíamos cada uno de nosotros era saltar desde un pequeño trampolín a la piscina, al mar o a cualquier otro lugar donde hubiera agua. Es algo divertido e inofensivo si se sigue la técnica adecuada. Pero alguna vez has intentado sumergirte más? Personalmente lo he hecho y te diré esto. Casi inmediatamente sientes la presión en tu cabeza y quieres salir nadando. Al parecer esas personas que bucean no son de nuestro planeta, porque una de ellas fue capaz de llegar a una profundidad de 124 metros sin aletas, ni siquiera equipo de buceo. Se trata de un logro realmente impresionante y dice mucho de las posibilidades ilimitadas de las personas. Un hombre llamado Nicholas Mevoli se ofreció voluntario para intentar batir el récord actual. Se sumergió bajo el agua. La primera vez estuvo acompañado por sus ayudantes y después Nicholas nadó solo. Tras la fase inicial no ocurrió nada malo. Todo iba bien desde fuera. Sin embargo, cuando el tiempo total bajo el agua superó los 3,5 minutos, la gente empezó a sospechar que algo iba mal. Resultó que el hombre se detuvo a tan solo 74 metros y volvió nadando. Tras volver a la superficie se encontraba por primera vez, pero muy pronto Nicholas perdió el conocimiento. Los paramédicos intentaron ayudarle, pero por desgracia no pudieron. La gente no se limita a probar suerte en el biatlón o en otras carreras de esquí. También les gustan los paseos largos o más concretamente las carreras de un día entero con un único objetivo. Esquiar todo lo posible en las 24 horas asignadas. El actual récord de este tipo pertenece a un atleta finlandés llamado Hans Mein Pa. En 2018, el atleta consiguió recorrer nada menos que 472 kilómetros en su periodo de 24 horas. Un esquiador noruego llamado Daniel Strand, que ha participado muchas veces en carreras similares, decidió batir el récord del finlandés. Daniel se fijó un objetivo de 475 kilómetros. El esquiador se sintió excelente durante la primera mitad del día. Nada daba fallos. Su cuerpo funcionaba como un reloj y el hombre ya podía sentir el sabor de la victoria. Pero cuando le quedaban poco más de dos horas para el final de la carrera, sus fuerzas acabaron por rendirse. El hombre fue trasladado inmediatamente al hospital más cercano, donde recibió tratamiento. Los médicos le extrajeron 8 litros de líquido de los músculos y los pulmones. Nunca consiguió batir el récord, aunque el sueño estuvo tan cerca. Pero lo más importante es que lo intentó y sobrevivió. Si el submarinismo, el maratón de esquí y el salto en coche le parecen más o menos suficientes, lo que se mostrará a continuación seguro te dejará boquiabierto. Sigue mirando para ver los récords mundiales más extraños, extremos e increíbles que te sorprenderán. Backflip Este truco es conocido y probablemente visto por todos ustedes. Por supuesto, a mucha gente le gustaría algún día dominar este truco y sorprender a todos sus enemigos y familiares. Pero de hecho, incluso el backflip estándar es algo difícil y traumático. Sama Mofokeng, de Temvisa, Sudáfrica, escucha y ríe desafiando las leyes de la física y cosas así. Este tipo fue capaz de hacer una voltereta hacia atrás sobre un brazo 36 veces seguidas. Según el hombre, lleva practicando gimnasia desde que era pequeño. Vio por primera vez el backflip de los chicos en el patio y decidió aprender este hermoso truco. Le gustaban tanto los backflips que finalmente le llevaron a este tipo de récord mundial. Por cierto, el primer récord de este tipo también lo estableció él. Aquella vez el tipo dio 24 saltos. Tardó algún tiempo y batió el récord con 34 saltos. Luego volvió a batir el récord con 36 saltos, a la espera de que Sama haga 40 backflips seguidos. ¿Recuerdas ese momento en que bajabas una cuesta en patines, bicicleta u otro vehículo? La velocidad parecía irreal y apenas podías mantener el ritmo. Bueno, al parecer a todos nos lo pareció. Pero no a un logboarder estadounidense llamado Kyle Wester. Este buscador de emociones logró acelerar su tabla hasta 143 kilómetros sobre hora. Piénsalo, esta velocidad es muy superior a la del anterior poseedor del récord que alcanzó los 130 kilómetros sobre hora. El trascendental acontecimiento tuvo lugar en Estados Unidos, en una carretera accidentada de Colorado. El siguiente récord es sencillamente alucinante. Un submarinista que se propuso deliberadamente escribir su nombre en la historia consiguió no respirar bajo el agua durante 24 minutos y 37 segundos. Esto es más tiempo que un episodio de una de tus series de televisión o dibujos animados favoritos. No menos interesante en esta historia es el hecho de que el poseedor del récord no es un joven que recibió un regalo de la naturaleza en forma de pulmones asombrosos. Era un submarinista de 56 años que había pasado los tres últimos entrenándose. El secreto del submarinista es que cuando se sumerge en el agua y se encuentra en el completo silencio, intenta escuchar el sonido de su corazón. Los latidos le tranquilizan y pasa el resto del tiempo en silencio. Volviendo al tema de la edad, el submarinista opina que los años solo le hacen bien. Gracias a la experiencia que ha adquirido a lo largo de los años, nos asusta en los momentos críticos y toma decisiones equilibradas y deliberadas. Jenga Este es el nombre del conocido juego compuesto por bloques de madera. Todos ellos forman una especie de torre, de la que hay que sacar una pieza cada vez y colocarla en la parte superior. El perdedor es el que rompe la construcción durante este truco. Este es el tipo de juego en el que, más que en ningún otro, se necesita sentido del equilibrio y concentración. Si hasta ahora pensabas que eras el maestro del Jenga, probablemente cambias de opinión. Te presentamos a Kevin. Este tipo fue capaz de apilar 1,512 bloques uno encima de otro, creando una única escultura sin pegamento ni otros trucos. Solo gravedad. Nervios de acero. Y mano firme. Y cientos de horas de práctica en su haber. Definitivamente a este tipo no le asustan las abejas. Tanto que decidió cubrirse con 63 kilos de abejas en una de las ciudades chinas. Las imágenes muestran al hombre inmóvil, mientras lo único que hacen es arrojarle más y más cubos de abeja. Lo envuelven en cuestión de segundos. Y tras un minuto de este proceso, el rostro del chino ya no es visible. El récord no solo es una locura, sino también es muy difícil. En primer lugar, los insectos te añaden peso. No es fácil resistir semejante carga. En segundo lugar, supone un enorme estrés para el cuerpo, porque las abejas pueden picar. Y en tercer lugar, no hay que desmayarse de miedo. De algún modo, los chinos hicieron frente a todas estas tareas y establecieron un nuevo récord mundial. No creo que nadie quiera repetirlo. Ahora voy a contarles un récord un poco inusual y en algunos aspectos incluso extraño y ridículo. Pero al mismo tiempo, interesante. Su esencia es que el tipo visitó 56 pubs diferentes en 24 horas. El récord anterior, por cierto, era de 51 bares. El informático Gareth Murphy decidió entrar en el libro Guinness de los Récords en febrero de 2022. Eligió el récord correcto y empezó a trazar el mapa de los pubs para ver exactamente qué camino tomara. Sorprendentemente no salió como había planeado. Algunos pubs simplemente no funcionaron o abrieron más tarde. Así que quedó todo al merci del destino. La condición principal era la siguiente. Gareth tenía que grabar un video de su vuelta y conseguir la firma de un empleado de cada pub. Eso es exactamente lo que ocurrió. El tipo de gales bebió más de 10 litros de alcohol en un día y se fue a casa con una sensación de logro. Me pregunto si celebró su récord con algo más de bebida al llegar a casa. Eso es todo chicos, ¿cuál de estos récords podrías batir fácilmente? Por ejemplo, el récord de los pubs parece bastante fácil. En cualquier caso, házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.